5 seconds of summer, la banda australiana de pop-punk formada por cuatro adolescentes, continúa batiendo récords y convirtiendo en oro todo lo que toca hace o canta. En esta ocasión los integrantes de este grupo han lanzado el videoclip de su último tema, Amnesia, que en pocas horas se ha convertido en trending topic mundial y ya ha superado los 2 millones de visitas en YouTube. La banda está formada por Luke Emmons, Michael Clifford, Aston Hood y Carol Irwin, cuatro amigos que tienen entre 17 y 19 años de edad y alcanzaron la fama gracias a su canal de YouTube. Fue en febrero de este año cuando la boy band lanzó su primer single, She Looks Superfect, y en tan solo dos días logró situarse en el puesto número uno de las listas de iTunes en 39 países. Un éxito que les ha llevado a que muchos lleguen a compararles con One Direction. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina